¡Bombia! Que linda es y que linda bella Que linda tiene toda su cara y su cuerpo pelea Que linda es y que linda bella Que linda tiene toda su cara y su cuerpo pelea ¡Bombia! ¡Sabor! Yo le suplico que nunca, nunca tome traiciones Por el cariño y por este amor no me abandones Yo le suplico que nunca, nunca tome traiciones Por el cariño y por este amor no me abandones Que linda es y que linda bella Que linda tiene toda su cara y su cuerpo pelea ¡Bombia! Que linda es y que linda bella Que linda tiene toda su cara y su cuerpo pelea ¡Hey! ¡Saludos para Leo! ¡Y el gran amigo! ¡Chachachacharni! ¡Hey! 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 ¡Saludos para la cámara 2! ¡T multicolavaベla ¡Un cabos! ¡Bombia! ¡H resides! ¡Hey! ¡Oh! ¡Échale! ¡H insulausión! ¡You Lake! Yo les suplico que nunca, nunca tome traiciones Por el cariño y por este amor no me abandones Yo les suplico que nunca, nunca tome traiciones Por el cariño y por este amor no me abandones Que linda es y que linda es bella Que linda tiene todas sus caras y su cuerpo pelea Que linda es y que linda es bella Que linda tiene todas sus caras y su cuerpo pelea ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia!